De regreso, tuve que parar de grabar un ratito y hacer las cosas que tenía que hacer y ya estoy de regreso. Quería hablarles de algunas de las reglas y de las cosas que se hacen en la iglesia ortodoxa que quizás no se hacen en la iglesia católica, pero son características después de ser ortodoxo. Una de ellas es, por ejemplo, cómo se ve a la muerte y qué se hace cuando una persona muere. Cuando una persona muere en la iglesia católica, por lo general, la persona la embalsaman, la entierran y se hace, aparte de los servicios fúnebres, se hace un rosario que es una novena y dura nueve días. Y después creo que al año de muerta la persona se vuelve a hacer otra novena o al menos así es como se hace en Puerto Rico. En la iglesia ortodoxa, sí se reza el rosario, pero no es el mismo rosario, pero no hay en relación a la gente cuando muere. Así que les explico del rosario luego que les expliqué de esto. Cuando una persona muere en la iglesia ortodoxa, no se embalsama, a menos que haya un crimen de por medio y tenga que haber una autopsia y cosas así. No se hace a la autopsia ni se embalsama. Hay unos rituales, de hecho, muy bonitos y fuertes quizá para la persona que los tiene que hacer. En que las personas que amaron a esa persona que murió van a lavar a la persona, le van a echar ciertos aceites y van a arreglar a la persona para su funeral. La ropa que va a usar en ese funeral es una bata blanca, preferiblemente blanca con una cruz. Por lo general, cuando las personas se han bautizado ya de adultos, se han convertido y se han bautizado de adultos, usan esa misma bata. Y bata, no sé si se le dice así en Sudamérica, pero bata es como lo que se pone en los monaguillos, algo así. Es como una toga. Y en la iglesia ortodoxa, cuando se bautiza a un niño, no se le viste con su ropita española ni nada de eso, sino que se le pone una batita así blanca que tiene una cruz. Pues si la persona se ha hecho ortodoxa ya de adulta, pues entonces va a usar esa bata y sobre esta persona se va a poner un manto, como una sábana que lo va a arropar, como lo que era el manto del turín, manto de turín, eso mismo. Y este manto va a tener oraciones escritas encima. Entonces la persona va en un ataúd de madera, un ataúd bien simple, bien modesta. Y cuando se entierra, se entierra con los pies mirando hacia el este, cosa de que en la resurrección uno se levante y pueda mirar a Dios, pueda postrarse, etc. Lo que me lleva, postraciones. En la iglesia ortodoxa hay muchas, muchas postraciones. En la iglesia católica, por lo general, parte de la iglesia, parte de la misa es de pie, luego sentado, luego arrodillado. En la iglesia ortodoxa, dependiendo a qué, los domingos nadie se postra porque es una celebración. Pero en los demás días de la semana, sí, hay diferentes postraciones. Uno puede postrarse completo en el piso o puede bajarse, o sea, doblar la cintura y tocar con la mano el piso. Este tipo de postración se hace durante la semana, como les dije, pero en específico en la Semana Santa. En la Semana Santa no, en la cuaresma entera y luego en la Semana Santa también. Les había mencionado que habían tres horas diferentes para rezar durante el día. En esas oraciones, uno se postra también. Por supuesto, cada persona reza en su manera y cada persona se postra o no. Eso es allá ellos con Dios, pero esto es lo que llama, ¿verdad? La iglesia. También les iba a decir sobre la muerte. No se hacen las novenas, pero sí se conmemora a la persona por ese mes entero en la liturgia. Se menciona su nombre en la liturgia y se ora por esa persona. Al año se vuelve a hacer también. Y hay ciertos servicios al final de la liturgia que se hacen en los que se hace un pan específico. Se bendice, se comparte con las demás personas y en ese momento se reza por él para que esa alma alcance a Dios. También hay monjes a los que uno les puede enviar los nombres y estos monjes van a orar por esta persona que murieron. En la liturgia, se supone que uno únicamente reza por las personas ortodoxas. Pero mi cura, él es magnífico. Mi hijo tuvo un amigo que murió y mi hijo estaba en high school cuando esto pasó. Es la primera vez que él tuvo algo que ver con la muerte. La primera vez que la muerte, que él tuvo una experiencia de perder a alguien. Que fue un amigo, un conocido quizás. No había una amistad así profunda. Pero le chocó. Y el padre fue magnífico para bregar en eso. Él incluyó los nombres de él y de la novia porque ambos murieron en las oraciones de la liturgia. Y aconsejó a mi hijo también. Y habló con él y todo lo demás para ayudarlo a entender lo que pasaba luego de la muerte. Y cómo todavía podía rezar por esta persona, etcétera, etcétera. Mientras le hablaba sobre la muerte, los arreglos que se hacen funerales y todo eso. Les mencioné de personas que se bautizan ya de adultas. Las personas que se convierten de una iglesia protestante a ortodoxos tienen que bautizarse y crismarse. Las personas que son católicas y se vuelven ortodoxos, por lo general, no tienen que bautizarse. Y creo que esto es así también para los anglicanos. Porque en ambas iglesias se bautiza por la Santísima Trinidad. En las iglesias donde no se bautiza por la Santísima Trinidad. O en las que se cree que el bautizo no es un sacramento, sino un símbolo. También estas personas tienen que bautizarse. Porque en la iglesia ortodoxa, como en la católica también. Se sabe que es un sacramento. Que ocurre algo en ese momento. Y no es un símbolo. Otra cosa importante en la iglesia ortodoxa son los ayunos. Se pasa mucho, mucho tiempo del año, muchos días del año en ayuno. Por ejemplo, para la Navidad, nosotros celebramos el Adviento. Y este periodo de tiempo antes de la Navidad es de ayuno. Hay dos calendarios. El calendario nuevo y el calendario viejo, Gregoriano y Juliano. La iglesia rusa sigue el calendario viejo. La iglesia griega sigue el calendario nuevo. La diferencia es de 13 días. O sea, la Navidad en la iglesia rusa, por ejemplo, sucede 13 días después que el 25 de diciembre. Igual con la teofanía, etc. Pero cuando llegamos a la Cuaresma y la Semana Santa, allí celebramos todos juntos. Allí las dos iglesias, o sea, la griega, la rusa, los que están siguiendo el calendario viejo, los que están siguiendo el calendario nuevo, se unen y celebran todos juntos. Ahora, ¿por qué se unen? No voy a entrar en detalles de por qué se cambió el calendario. Eso es ya motivo para discordia también. Pero voy a explicar por qué se unen las dos iglesias. Y esto fue otra de las cosas que me hizo a mí también convertirme en ortodoxa. Todos los años hay varios milagros alrededor, o sea, durante el año, que se dan repetitivamente desde la ascensión de Jesucristo en Jerusalén. Uno de estos milagros es el fuego santo. El fuego santo es un fuego que no quema, que sale de la tumba de Jesucristo. Todas las Semanas Santa, en el Domingo de Resurrección, esa noche de sábado a domingo, un patriarca entra en esta tumba, mientras miles y miles de personas esperan afuera con muchas velas. Y él entra, la tumba está sellada, no hay nadie adentro. Y de la nada, él ha explicado que del lugar donde se puso el cuerpo de Jesús, que de allí sencillamente se levanta un fuego y enciende las antorchas que él lleva. Pero, increíblemente, a la misma vez que eso está sucediendo dentro de la tumba, y para que no quede duda de ese milagro, algunas de las velas de la gente que está afuera esperando por el patriarca se prenden también. Así que estas velas se prenden espontáneamente y el fuego no quema por 33 minutos, que fue la edad de Jesucristo cuando murió. Por 33 minutos se pueden pasar el fuego por la cara, por el pelo, por donde quieran, y no les va a quemar. Este fuego se lleva en helicóptero a diferentes países, donde se pasa además, iglesias, etcétera, etcétera. Cada iglesia ortodoxa envía un representante, ya sea su patriarca o un representante de la iglesia de su país. Esto es un milagro hermosísimo. Y es un milagro delgado, porque sucedió hace muchos años. Sucedió hace muchos años que un papa católico quería recibir el fuego a él, y lo que hizo fue que sacó a los ortodoxos de allí, porque tenía autoridad en ese momento, sacó a los ortodoxos del lugar, y se disponía a entrar y recibir el fuego. Pero el fuego nunca llegó. El fuego nunca llegó a él. Él sale afuera y se pone a discutir con los ortodoxos, diciendo que era una mentira y que era algo hecho. Y en ese momento, un rayo cae al lado de la columna donde él estaba parado, hablando con la demás gente. Ese rayo quemó la columna y casi la rompió, casi la destruyó, y todavía se puede observar allí. Hoy día, nada más que lo buscan en Google, por ejemplo, y les va a aparecer la columna toda quemada, y científicamente se ha probado que fue un rayo. Esto se repitió en dos ocasiones. No lo del rayo, sino que papás católicos quisieron recibir el fuego. Ellos no se dio. Ahora, ¿Por qué todos nos unimos en el mismo calendario en ese momento? Porque nosotros recibimos el fuego siguiendo la Pascua Judía. Así que nosotros celebramos siempre la cuaresma, no cuando cae cierto día del mes, sino cuando comienza la Pascua Judía. Nosotros coordinamos, es un calendario lunar el que los judíos siguen y es el que nosotros seguimos para la Semana Santa. O sea, para la cuaresma entera. La cuaresma entera es un ayuno. En la Iglesia Católica, por lo menos en Puerto Rico, no sé si esto varía según las regiones, en Puerto Rico, se come los viernes pescado, no se come carne. En la Iglesia Ortodoxa, los ayunos son que no se va a comer ni huevo, ni leche, ni mantequilla, ni vino, ni uvas. No se va a comer nada que sea dairy o producto de la leche, de los huevos. No se va a comer ningún tipo de carne ni pescado. En la Navidad, durante el aviento, nosotros celebramos también a la Virgen María. Así que ese día, por ejemplo, es un ayuno relax o un ayuno relajado. Entonces, ese día creo que sí se permite comer pescado. Fuera de eso, no. O sea, es una dieta totalmente vegetariana. Por supuesto que la Iglesia usa economía para cada persona. Hay personas que por sus condiciones médicas no pueden hacer un ayuno tan estricto. Así que ya eso es ellos con el Padre. Se reúnen y ellos llegan a su propio plan. A su propio plan. El propósito de este ayuno no es decir, hice el ayuno, sobreviví el ayuno. El ayuno es espiritual. Si viene acompañado de, ajá, lo hice, y ese orgullo de que terminé el ayuno y lo seguí ahí como es, porque yo soy la mamá, pues ahí no sirve. El ayuno se hace más bien para hacer guerra espiritual, porque al demonio le fastidia cuando uno hace ayuno y reza. Es otra cosa. El ayuno es nada si no viene acompañado de la oración. Así que es un conjunto de cosas que se hacen durante el año. Los grandes ayunos son Pasca, que es la Pascua. Esa cuaresma y luego esa Semana Santa, todo ese periodo de tiempo es de ayuno. Luego le sigue el ayuno de los apóstoles, que a veces coincide con la cuaresma. Y después le sigue el ayuno de Adviento, que también es fuerte. Esos tres son fuertes. Otros ayunos durante el año, pues todos los miércoles y los viernes no se come carne. Los miércoles y los viernes hay un calendario ortodoxo que te dice si ese día puedes comer pescado o si no puedes comer pescado, etcétera, etcétera. Yo sinceramente yo no lo sigo siempre al pie de la letra porque todo depende de lo que tenga en la cocina para cocinar y también a las necesidades médicas de mi familia. Pero eso el padre lo sabe y está planchado, como decimos en Puerto Rico. Pero estos son costumbres ortodoxas que son bien fuertes, que alguna gente encuentra que es la batalla que le da cuando se convierten a la ortodoxia. Esa es la primera batalla que tienen. Es la primera vez que ellos se encuentran con que quizás es muy fuerte para seguir. Pero la realidad es que todo que todos estos ayunos y todas estas costumbres no están hechas para crearle problemas a nadie. Nadie entra a la ortodoxia y al otro día comienzan los ayunos. Eso es gradualmente. Uno con el padre va escogiendo cómo se va a adentrar uno en estos ayunos y cómo se van a hacer, etcétera, etcétera. Así que no es tan malo como suena. Aunque sí da tentación cuando uno los está haciendo y quiere comer algo que no se puede comer ese día. Regresé. Puse a cocinar y ahora estoy de regreso. Pues le había mencionado que hay un rosario ortodoxo pero que no se usa para ocasiones fúnebres. Este rosario es un poco más largo que el rosario ortodoxo y nos fue dado por San Serafín de Sarov que fue un santo que veía a la virgen constantemente. Él vivió en Rusia en la región de Sarov y él fue un abot o como decir el que bandaba en un monasterio. Es un rosario bien largo les voy a dejar el link abajo. Es muy bonito y es en esencia lo mismo. Lo único que cambia es como le había mencionado anteriormente no creemos que la virgen fue concebida sin sexo no vemos tampoco eso como pecado así que esa parte es diferente en el cuando se dice el ave maría y no es ave maría porque no es latín pero es bien parecido. otra cosa yo creo que voy a dejar el video aquí porque si continúo bueno lo voy a hacer de horas y de horas y yo creo que he explicado bastante sé que deben haber más dudas así que si tienen más dudas las dejan abajo que yo las contesto en la sección de comentarios o hago otro video más adelante entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa hay muchas diferencias pero hay más cosas similar que diferentes y si lo vemos de esa manera pues como le decía hay más cosas similares que diferentes muchos de nosotros rezamos porque las iglesias vuelven a ser una más adelante no sé si ya ocurrió o si está por ocurrir pero pronto creo que en New York o New Jersey va a haber un un concilio ecuménico y me corrigen si ya sucedió en el que todos los patriarcas ortodoxos se van a estar reuniendo con el papá de de Roma y se espera que estos sean las primeras conversaciones en camino a reunirse de nuevo una cosa que no mencioné es que hay algunas iglesias como la copta que son iglesias ortodoxas que son iglesias que siguen todas las costumbres ortodoxas la liturgia ortodoxa etcétera etcétera pero son iglesias que están en comunión con el papa estas iglesias lo que hacen es que no reconocen al papa como con la supremacía papal o con la infabilidad estas iglesias no reconocen eso pero lo ven como el patriarca de Roma estas iglesias ortodoxas tienen curas que están casados etcétera etcétera en todo su comportamiento y en toda su tradición son ortodoxas excepto que cuando en la parte de la liturgia que se reza por el patriarca tal y tal pues ellos entonces mencionan al patriarca de Roma bueno espero que este video les haya gustado espero que nadie se haya ofendido sé que hay algunas cosas que mencioné que son un poco delicadas y que pueden pueden ofender pero no ha sido mi intención ofender a nadie sino pues pues explicar lo que es la iglesia ortodoxa porque se creen ciertas cosas yo personalmente toda mi familia es católica mi esposo mis hijos y yo somos ortodoxos y mi hermano mi hermano fue adoptado cuando era pequeño y él fue bautizado como ortodoxo coincidentalmente pero es practicar el catolicismo yo quiero que las dos iglesias se unan por supuesto no creo en ciertas cosas pero me gustaría que en algún momento se encuentre el happy medium y se volvieran a unir así que hay que rezar mucho para que eso se pueda dar en el futuro y bueno pues gracias por ver el video si les gustó le dan like se suscriben y cualquier duda la dejan en confianza en la parte de comentarios que si yo no sé la respuesta le busco con alguien que si la sepa gracias gracias gracias